Uno, dos, tres, vamos a buscar un oso, es un oso grande, grande, y es un oso gordo, gordo. Miren, cuánto sacate, ¿qué vamos a hacer? A cortar. Vamos a buscar un oso, es un oso grande, grande, y es un oso gordo, gordo. Miren, cuánto lodo, ¿qué vamos a hacer? A soplar. Vamos a buscar un oso, es un oso grande, grande, y es un oso gordo, gordo. Miren, cuánta agua, ¿qué vamos a hacer? A nadar. A nadar. Agárrate los binoculares, y dime qué ves. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Oro que quiere comer. El oso. What do you see, Bela, Isa? A un lion, a un dragon, a un butterfly, y a honey bird. What do you see, Claire? A butterfly, y es hiper, y a bat, y a spirit, y comer, y a oso, comer. Okay. Chloe, what do you see? ¿Qué ves, Sierra? I see a cheetah, a butterfly, and a bear. ¿Qué ves, Samantha? I see a butterfly and a bear. ¿Qué ves, Grace? Oh, ya lo hiciste. ¿Qué ves, Bramie? Bramie no ve nada. Es bien. ¡Es celoso! ¡Correle! ¡Es celoso! ¡Correle! Ok. ¿Qué ves? Sí, abajo, abajo, abajo. ¡Agua! ¡A nada! Ok, pancake. A nadar, a nadar, a nadar, a nadar. A suplar. Cortar el zacate. ¡Correle, correle, correle, correle! ¡Abre la puerta! Cierra la puerta. ¡Se quedó el oso afuera! Ok. Now, you want to put him around the table, the chairs around the table and see them and they will sing happy birthday with a cupcake? Ok. Ok. Stay here. Everybody stay here. We're going to sing. 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 We're going to sing.